de la ciudad de la ciudad de presidente Andrés Manuel López Obrador para discutir la estrategia del mandatario pues que además se dirige muy claro con el presidente Joe Biden para frenar la migración irregular hacia el país norteamericano y bueno el canciller Marcelo Ebrard pues encabezó la comitiva que acudió al aeropuerto internacional de la ciudad de México a recibir a Kamala Harris y a su equipo de trabajo entre los funcionarios mexicanos también se encontraban Esteban Moctezuma Barragán embajador de México en Estados Unidos y Roberto Velasco Álvarez director general para América del Norte de la Cancillería Mexicana la vicepresidenta pues arribó en uno de los aviones de la fuerza aérea del gobierno de Estados Unidos luego de su visita a Guatemala y bueno la agenda prevista sobre la visita de Kamala Harris comenzará el día de hoy con una reunión con el presidente a las diez de la mañana en Palacio Nacional por lo que esta tarde varios accesos al Zócalo Capitalino pues fueron cerrados en su estancia en el país la funcionaria pues abordará temas como la migración irregular proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos además sostendrá otras dos reuniones en las que hablará sobre temas laborales y de emprendimiento otra de las medidas pues es la creación de un ente transnacional que luche contra la corrupción y el fomento de la inversión de empresas privadas de Estados Unidos en las zonas más pobres del país así las cosas el día de hoy que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana